Quiero saber, ¿cómo es que fue que me entregué la primera vez que te vi? Fue una vez que pensaste que el mismo camino no se llegaría a mí Tus manos se hacen combinación Cuando se te lazan lentamente con las mías Se acelera la respiración Nada me hace sentir, lo que me hace sentir Si te quedas junto a mí, yo me quedo junto a ti Quiero ver el calor que me da tu voz cuando tú hablas de mí No me canso de sentir tu voz al oído aquí Con silencio en nuestro papel cuando me besas así Quiero conocer si es que tú tal vez también encontraste a mí el reflejo de tu piel Y si alguna vez también pensaste en que la corriente no eres más fuerte que la fe Tus manos se hacen combinación Cuando se te lazan lentamente con las mías Se acelera la respiración Nada me hace sentir, lo que me hace sentir Si te quedas junto a mí, yo me quedo junto a ti Quiero ver el calor que me da tu voz cuando tú hablas de mí No me canso de sentir tu voz al oído aquí Como el silencio en nuestro papel cuando me besas así Si te quedas junto a mí, yo me quedo junto a ti Quiero ver el calor que me da tu voz cuando tú hablas de mí Quiero ver el calor que me da tu voz cuando tú hablas de mí No me canso de sentir tu voz al oído aquí Como el silencio en nuestro papel cuando me besas así Si te quedas junto a mí, yo me quedo junto a ti Quiero ver el calor que me da tu voz cuando tú hablas de mí Gracias por ver el calor que me da tu voz cuando tú hablas de mí